Por 15 años consecutivos, el INTECAP ha otorgado el galardón a la productividad y competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi a empresas que han promovido la productividad, la innovación, la competitividad, el talento, la superación de los colaboradores a través de capacitaciones y el desarrollo del país. Hay una comisión que llega, visita las instalaciones, conoce la operación, conoce la capacitación que tienen. Este año fueron 12 empresas las nominadas y tras varios días de análisis, la Junta Directiva del INTECAP eligió al ganador. El ganador del galardón a la competitividad y productividad, Ricardo Castillo Sinibaldi, es... Ingenio La Unión El Ingenio La Unión recibió el galardón a la productividad y competitividad por ser una empresa agroindustrial dedicada a la producción de caña, azúcar y energía. Está ubicada en la Costa Sur, donde por más de 50 años ha sido un factor importante para el desarrollo de esa región y de sus colaboradores, que en época de zafra llegan a ser más de 7.000. Es un gran honor para nosotros. Hemos hecho todo el tiempo un gran esfuerzo, de verdad, por ser una organización muy competitiva. Como mencionaba hace un rato, Guatemala es el cuarto exportador de azúcar del mundo, a pesar de que es un país tan chiquito y compite con países como Brasil, como Argentina, que tienen... Australia, que tienen recursos mucho mayores que nosotros y la única manera de hacerlo es con eficiencia y productividad. Y para eso, pues, capacitamos mucho y desarrollamos mucho nuestro personal y esa es la gran base para lograr este reconocimiento hoy. En la ceremonia que se llevó a cabo en el auditorium de la sede principal del INTECAP, se dio una mención honorífica al Ingenio Magdalena, que desarrolla y comercializa productos alimenticios, agrícolas y energéticos. Es el mayor productor centroamericano de azúcar y el segundo en América Latina. Qualicons también recibió una mención honorífica. Esta empresa se desenvuelve en el sector de la construcción. Han desarrollado proyectos de vivienda vertical, vivienda en serie, oficinas verticales, complejos industriales y obra gris. Ambas fueron reconocidas por su desempeño en el mercado laboral y productivo del país. El objetivo de este galardón es premiar el servicio de las empresas y las acciones que toman para contribuir al desarrollo del país. Por una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Juan Carlos Pérez. ¡Gracias!